Con el objetivo de festejar su décimo aniversario, el Centro Operativo Multidisciplinario de Servicio Social Comas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas llevó a cabo en sus instalaciones un convivio en el que además se celebró el Día del Amor y la Amistad entre el personal y los adultos mayores que allí asisten. Con la presencia del director de Servicio Social de la UAD, Arturo García Pesina, coordinadores y alumnos prestatarios, se organizó el evento que reunió a más de 90 personas de la tercera edad que se benefician con la atención que se ofrece en la dependencia universitaria. Fue un 12 de febrero del año 2013 en que el Comas abrió sus puertas al público, mismo que cumple a carta cabal con su cometido de vincular al prestatario con la comunidad vulnerable del poniente de Ciudad Victoria, para efecto de poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula. El Centro Asistencial cuenta con 12 coordinadores y en sus instalaciones realizan su servicio social 12 estudiantes de diversas escuelas de la universidad. Actualmente brinda servicios médicos, psicológicos, legales, de nutrición, recreativos, de artes, entre otros, a la población victorense. Paraguá te informa, Luis Sosa.